Lilele Lile 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 L square Lile 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 Bokwani kele no muche kama Kani kwenyoko na manya no mora Aguata misika Kani mwenyoko na manya no mora Anelwendo silimu no toya Manudati becha Gagagono chuna choko chima Mita choko chima lwongo wendo Yaya choko chima lwongo wendo Api mazembe mazembe Kusina ligonyo chunyi mbibio kamadie Ligonyo chunyi mbibio kamadie Apenyo wendo nyingi ngawa Uchono lulipek Apenyo wendo nyingi ngawa Mzija kano Kambanyartu nyingi ngawa Nyaninelo kandiyo mlarozi Ay nyaninelo kandiyonga rozi Moga humina Imanunoko mora Imanunoko mora Imanunoko mora Nyaninya chulu Mabunoko mora Imanunoko mora Nyaninya chulu Ay ay Imanunoko mora Nyaninya chulu Imanunoko mora Nyaninoko mora Nyaninoko mora Nyaninoko mora Nyaninoko mora Nyaninoko mora Apenyo wendo nyingi ngawa Nyaninoko mora 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 President of African Committee Mama Kilwonga vivita de ni a ti Mama Kilwonga vivita de ni a ti Kilwonga chocolate al kongi lo limón Eh, Kilwonga chocolate al kongi lo limón Eh, elanuchako pole pole Elanuchako pole pole Mama, elanuchako pole pole Iyaromoma me tirita lava Ya si fuyo Ina donji viya me tirita lava Ina donji kuma me tirita lava Che fuyo landi Yatini ne pinjuja waya here mami Ipinjuja waya here nadi Jabe kwa parati maya mama onge Wapikonu suanedo Kwa parati maya mama onge Adungu kenda kakine nadi Nolito naga Adungu kenda kakine nadi Nolito naga Lakini kibendo mutata onge lulu Kifas oku Mami kibendo mutata wa siwa siongi Kibendo mutata sa presongi mami Mami kibendo mutata sa presongi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!